Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Iti, Jamaica, Perú República Dominicana, Cuba, Caribe, Rolando, El Salvador Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan Paraguay, Uruguay, Sorina, Guyana, Francesa, Barbados y Juan Nerega, Suecia, Islaña, Finlandia, Alemania reunificada Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia Polonia, Rumanía, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Oman Bulgaria, Arabia Saudita, Hungría, Chipre, Iraque, Irán Isidia, Libano, Israel, Jordán, El Yemen, Kuwait y Bahrein Holanda, El Ducado y Bérgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España Y a Pakistán, Birmania, Fremistán, Tailandia, Nepal y Bhutan Capucha, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón Mongolia y Laos, el Tibetín, Dones y las Filipinas, Taiwán Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam El Tunnel, Marruecos, Uganda, Gola, Zimbabue, Djibouti, Botswana Mozambique, Zambia, Sosilandia, Gambia, Guinea, Argelia y La Gana Borondileso, Malagüito, Guelsar, Española no está Niger, Nigeria, Char y Liberia, Egito, Benin y Gabonta Ezania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra, Leona y Argel Domén, Namibia, Senegal, Libia, Camerón, Congo y Zaire Etiopía, Guinea, Visa, Madagascarranda, Mallorca, Caimán Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Greta, Mauritania, Idel, Silvania, Monaco, Língestein, Malta, Palestina, Fiji, Australia y Sudán